Vamos a hacer los ejercicios de ecuaciones de primer grado. El primero de ellos dice que resolvamos las siguientes ecuaciones. Bien, para hacer este ejercicio lo que tenemos que hacer es agrupar los términos que son semejantes y para ello lo que voy a hacer es poner 2x más 10 y voy a pasar este menos 8 al otro lado de la igualdad, con lo cual me va a quedar menos 8 igual a 0. 2x más 10 menos 8 es 2x más 2 igual a 0. Pasamos otra vez el 2 al otro lado, con lo cual nos va a quedar un menos 2 y la x va a ser igual a menos 2 dividido entre 2 porque este 2 está aquí multiplicando, así que pasa para el otro lado dividiendo y esto nos queda menos 1. En la siguiente ecuación podemos hacer lo mismo 3x igual a 5, ya que lo vamos a pasar allá al lado de la derecha de la igualdad se nos cambia el signo a signo positivo, menos 20. 5 menos 20, 3x igual a 5 menos 20 que es menos 15 y ahora tenemos que despejar esta x, para ello voy a pasar el 3 al lado de allá y como está multiplicando tendrá que pasar dividiendo así que x va a ser igual a menos 15 dividido entre 3 que es igual a menos 5 En el apartado c lo que vamos a hacer es dejar el menos 4x en el lado izquierdo y pasar el 23 al otro lado del igual, con lo cual nos va a quedar 3 que aquí ya que está sumando nos pasará dividiendo, menos 23 menos 4x igual a 3 menos 23 que son menos 20 Despejamos la x pasándola al otro lado, si aquí está multiplicando, del lado derecho está dividiendo x va a ser igual a menos 20 dividido entre menos 4 y menos 20 dividido entre menos 4 son 5 Ejercicio 2 Igual, resuelve las siguientes ecuaciones Aquí lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes Así que las 3x las vamos a dejar igual Vamos a poner 2x, vamos a mover de aquí para aquí y esta x también la tenemos que mover para este lado, con lo cual nos va a quedar menos x Y del otro lado vamos a pasar los términos independientes Vamos a poner igual, aquí tenemos un menos 5 y vamos a poner 5 Y tenemos un más 3, con lo cual cuando pase al otro lado de la igualdad nos quedará menos 3 Si sumamos todo esto, todos estos términos con x nos va a quedar 3 más 2 que son 5x menos x son 4x Y del lado derecho de la igualdad 5 menos 3 5 menos 3 nos va a quedar 2 Por lo que x va a ser igual a 2 dividido entre 4, que está multiplicando aquí pero pasará dividiendo al otro lado y 2 entre 4 nos va a quedar igual a 1 medio En el apartado b, lo primero que tenemos que hacer es este producto que tenemos en el lado izquierdo Así que multiplicamos 3 por x, que nos va a dar 3x y 3 por menos 5, que nos va a dar menos 15 Y esto va a ser igual a 9 3x lo vamos a dejar en el lado izquierdo Ponemos que es igual a menos 15, que pasaremos para el lado de allá Con lo cual nos va a quedar 3x igual a 9 más 15, que son 24 x va a ser igual a 24 dividido entre 3 Y esto es igual a 8 Apartado c Lo mismo, agrupamos términos semejantes Menos 4x, que está del lado izquierdo Este 2 lo vamos a pasar al lado derecho Así que será menos 2 El 3x lo voy a pasar a este otro lado para tenerlo junto con la x Es decir, menos 3x Y el menos 5 se nos va a quedar donde estaba Menos 5, en el lado derecho Ahora podemos sumar las x y los términos independientes Menos 4x menos 3x son 7x Menos 7x Y esto será igual a menos 2 menos 5 que son menos 7 x va a ser igual Entonces aquí menos 7 está multiplicando la x Nos pasará al otro lado dividiendo Es decir, al denominador Menos 7 Y menos 7 entre menos 7 es 1 Ejercicio número 3 Debemos hacer primero los paréntesis Para luego ir agrupando los términos que sean semejantes Así que vamos con el primero Que será 6x Resta a todo un paréntesis En el paréntesis tenemos Menos 5 Más 2x Y esto se nos va a quedar negativo Menos 5 Menos 2x Más 5 Y esto va a ser igual A x Vamos a pasar Las x al lado izquierdo de la igualdad Y los términos independientes al derecho Aunque me estaba dando cuenta ahora De que Más 5 y menos 5 Se puede sumar directamente Y nos quedaría 0 Así que vamos a dejar 6x en el lado izquierdo Menos 2x Y pasamos este menos x Al otro lado Y esto nos va a quedar Igual a 0 6x menos 2x y menos x Son 3x igual a 0 Para despejar x Aquí está multiplicando 3 a la x Para despejarla Lo que va a hacer es pasar al otro lado Dividiendo 0 dividido entre 3 Que nos va a dar 0 Siguiente apartado Tenemos una serie de paréntesis Que debemos quitar Y luego agruparemos Los términos semejantes Así que hacemos la multiplicación Del primero Que es 3 por x 3x Y 3 por menos 5 Que será menos 15 Esto va a ser igual A 6 Eso se queda De la misma forma Menos Y aquí tenemos Menos 2 por x Que nos va a quedar Menos 2x Y menos 2 por menos 3 Que nos va a quedar Más 6 Porque menos por menos Nos va a dar Más Ahora vamos a agrupar En el lado izquierdo Las x Con lo cual Ponemos 3x Este menos 2x Este menos 2x Lo vamos a pasar Al lado izquierdo Como 2x Positivo Y los términos independientes Los pasaremos Al lado derecho Es decir 6 más 6 Hay que pasar Este menos 15 Allá Que pasa Como más 15 Si sumamos las x Nos da 3x Más 2x 5x Y esto es igual A 6 más 6 Que son 12 Más 15 Que son 27 5x Igual a 27 Con lo que x Va a ser igual A 27 Dividido entre 5 En el apartado c Hacemos lo mismo Empezamos Poniendo 2x Eso no va a cambiar Y ahora hacemos Esta multiplicación Menos 4 por x Que son menos 4x Y menos 4 por menos 1 Que son más 4 Esto va a ser igual A menos 3x Más 9 Vamos a poner las x En la izquierda Y los términos independientes En la derecha 2x Menos 4x Más 3x Igual Este menos 4 Va a pasar Perdón Este más 4 Va a pasar a la derecha Como un menos 4 Y hay que sumarle El 9 Que se quedaba En el lado derecho Más 9 Si sumamos las x 2x Menos 4x Son menos 2x Más 3x Es x x igual Y del lado derecho Y del lado derecho Menos 4 Más 9 Más 5 x igual a 5 En este caso Resuelve las siguientes ecuaciones Que son fracciones Es muy sencillo El x medios Igual a 5 Para despejar esto x Nos va a quedar igual Aquí el 2 está dividiendo Aquí el 2 está dividiendo Está en el denominador Con lo cual En el lado derecho De la igualdad Nos va a pasar multiplicando 2 por 5 Con lo que x Va a ser igual a 10 Vamos con el apartado b En el apartado b Tenemos una x A la que resta Un 2 Todo ello Dividido entre 4 La forma más sencilla De despejar esto Es dejar x menos 2 En el lado izquierdo Y en el lado derecho Vamos a pasar Este 4 Que aquí está dividiendo Va a pasar a multiplicar Al lado de allá 4 Por menos 1 Agrupamos Las x Que solamente hay una En el lado izquierdo Y en el lado derecho Vamos a pasar Primero este menos 2 Que va a ser 2 positivo Y 4 por menos 1 Hacemos esa multiplicación Que nos va a quedar Menos 4 Y 2 menos 4 Es igual a menos 2 Apartado c Aquí lo que vamos a hacer Para quitarnos Estos denominadores Es pasarlos Al otro lado Como hemos dicho En los apartados anteriores Cuando Un número está en el denominador En el otro lado de la igualdad Va a pasar Multiplicando Multiplicando al numerador Y aquí Sucedería lo mismo Entonces 3x Este 4 Que está en el lado derecho Nos va a pasar Al lado de allá Como está dividiendo Por 4 Multiplicando Nos va a pasar Al lado izquierdo Multiplicando Y este 2 Nos va a pasar Al lado derecho También multiplicando También multiplicando 3 por 2 Ahora lo que hacemos Es hacer las multiplicaciones 3x por 4 Son 12x Y esto es igual a 3 por 2 Que es igual a 6 Aquí este 12 Está multiplicando a la x Así que va a pasar Al otro lado Dividiendo Ponemos que x Es igual a 6 Dividido entre 12 Y esto lo podemos simplificar Porque 6 Perdón 12 es igual a 6 Por 2 Si quitamos el 6 Arriba nos quedaría Un 1 Y abajo Un 2 X va a ser igual A 1 medio Apartado D Y en el apartado D Nos dice que x Dividido entre 3 Es igual a 0 Hacemos lo mismo La x En este El 3 Perdón En este caso Está en el denominador Así que va a pasar Al otro lado de la igualdad Multiplicando Va a ser igual A 0 por 3 Y cualquier número Multiplicado por 0 Es 0 Con lo que el resultado Va a ser 0 Ejercicio 5 Vamos con el apartado D Aquí también tenemos Una fracción Que vamos a dejar igual 3x Dividido entre 2 Y lo que podemos hacer Es calcular Cuánto van a ser Los términos independientes El más 2 Lo tenemos en el lado izquierdo Nos va a pasar Al otro lado Como menos 2 Así que 3x Dividido entre 2 Va a ser igual A 5 menos 2 Es decir 3x Dividido entre 2 Va a ser igual a 3 Este 2 Lo queremos pasar ahora Al otro lado Y como está dividiendo Lo vamos a pasar Multiplicando Con lo que nos va a quedar Que 3x Va a ser igual A 2 por 3 Con lo que x Va a ser igual A 2 por 3 Y como aquí está El 3 multiplicando Nos va a pasar aquí Dividiendo Dividido entre 3 3 entre 3 Se nos va Y nos queda Que x es igual A 2 En el apartado B Para hacer el apartado B Lo más sencillo Es pasar Es pasar Los denominadores De un lado Al otro Ya que Si están en el denominador Nos van a pasar Al otro lado De la igualdad Ya que está dividiendo Nos va a pasar Multiplicando Así que El 3 Que lo tenemos aquí En el lado izquierdo Nos va a pasar Perdón En el lado derecho Nos va a pasar Al lado izquierdo Multiplicando a la x 3 por x Y el 4 Nos va a multiplicar En este caso A todo esto A 2x Menos 5 Ahora vamos a realizar Los productos Que nos indica Al lado derecho De la ecuación 3x Va a ser igual A 4 por 2x Que son 8x Y 4 Por menos 5 Que son Menos 20 Agrupamos los x En el lado izquierdo 3x menos 8x Igual a menos 20 3x menos 8x Son menos 5x Menos 5x Va a ser igual A menos 20 Es decir Que menos 5x Perdón Es decir Que x Va a ser igual A menos 20 Dividido Entre menos 5 Y esto es igual A 4 Apartado c En el apartado c Tenemos que Tratar de quitar Este 2 Que está dividiendo A 3x Y para ello Lo más sencillo Es multiplicar Este menos 4 Tanto en su numerador Como en su denominador Por 2 Por 2 Así que nos ponemos 3x Dividido entre 2 Eso se queda igual Menos Y aquí ponemos Una fracción 4 es como si estuviera Dividido entre 1 Así que si yo pongo 2 en el numerador Por 4 Dividido entre 2 En el denominador 2 entre 2 Sería 1 Y nos quedaría Otra vez ese Menos 4 Pero de esta forma Ya podemos operar Con ello Y esto va a ser Igual a 0 3x Dividido Entre 2 Como tienen Comparten El denominador Podemos poner Un único denominador Que va a ser 2 Menos 2 por 4 Que es 8 Y esto va a ser Igual a 0 Pasamos este 2 Al lado de allá Como aquí está Dividiendo Pasa multiplicando 3x Menos 8 Igual a 0 Por 2 Y ya sabemos Que 0 por 2 Va a ser 0 Con lo cual 3x Pasamos El menos 8 Para allá Que nos va a quedar Igual a 8 Positivo Más 0 por 2 Que será 0 Así que directamente Dejo solamente El 8 Si despejamos la x Nos va a dar Que x es igual a 8 Aquí el 3 Está multiplicando Con lo cual Aquí pasa Dividiendo Dividido Entre 3 8 tercios Que sería el resultado De esta ecuación Vamos con el de Aquí lo que vamos a hacer Es pasar Este 3 Que está en el denominador Al otro lado De la igualdad Es decir Que si está dividiendo Multiplicará A esto 5 menos x Ponemos 2x Igual A 3 Por 5 Menos x Hacemos la multiplicación 2x Igual 3 por 5 Que son 15 Y 3 por menos x Que son Menos 3x Agrupamos las x 2x Este 3x Pasa para allá Este menos 3x Nos quedará Más 3x Y esto va a ser Igual a 15 2x Más 3x Nos van a quedar 5x Igual a 15 Con lo cual X va a ser Igual a 15 Dividido Entre 5 Que es igual A 3 Ejercicio 6 Resuelve las siguientes Ecuaciones Vamos a proceder Igual que en el apartado Anterior Este 2 Lo quiero pasar Al otro lado De la igualdad Con lo que Si aquí está dividiendo Va a pasar Multiplicando A toda esta Expresión Que tenemos aquí 2x Más 3 5x Menos 6 Va a ser igual A 2 Que multiplica A 2x Más 3 Hacemos la multiplicación 5x Menos 6 Va a ser igual A 2 por 2x Que son 4x Y 2 por 3 Que son Más 6 Agrupamos Terminos semejantes 5x Este 4x Va a pasar Al lado de allá Con lo que Vamos a poner Menos 4x Y este menos 6 Va a pasar Al lado de allá Con lo cual Nos va a quedar 6 Positivo Más El 6 Que había De este lado 5x Menos 4x Nos queda Que x Es igual A 6 Más 6 Que son 12 Siguiente apartado En este caso Lo que vamos a hacer Es pasar Los términos Independientes A este lado Es decir Que 3x Dividido entre 2 Menos 2x Va a ser Igual A 5 Menos 2 3x Dividido entre 2 Menos 2x Va a ser Igual A 3 Ahora Tenemos que despejar Este 2 Que tenemos En el denominador Para ello Lo que vamos a hacer Es situar Un 2 En la siguiente fracción Que es 2x Partido por 1 Pero para poder hacer eso Tenemos que multiplicar El numerador Y el denominador Por 2 De manera que 2 entre 2 Nos quedaría Lo mismo 3x Dividido entre 2 Menos 2 Por 2x Dividido Entre 2 De manera que Este 2 Entre este 2 Nos quedaría Nos quedaría 1 Y no afectaría A la fracción Y esto va a ser Igual a 3 Como ya tenemos El mismo denominador Podemos poner Una única fracción Que va a ser 2 Y arriba Vamos a poner 3x Menos 2 Menos 2 por 2x Que son 4x Y esto va a ser Igual a 3 Como 2 Está Dividiendo A este lado De la igualdad Nos va a pasar Multiplicando Al otro lado Es decir Es decir Que 3x Menos 4x Va a ser Igual A 2 Por 3 3x Menos 4x Son Menos x Y 2 por 3 Va a ser Igual a 6 Con lo que x Va a ser Igual A menos 6 Apartado C Lo primero que vamos a hacer Es quitar este paréntesis Así que lo demás Lo dejamos igual x Dividido entre 4 Más 3 Va a ser igual A 2 Menos Menos 1 Y este menos Que cambia El signo de la x Menos x Vamos a agrupar Los términos semejantes Las x A la izquierda Y a la derecha Los términos independientes Es decir x Dividido entre 4 Este menos x Lo vamos a pasar Al lado de allá Con lo cual Nos va a quedar Más x Y este más 3 Lo pasamos Al otro lado Con lo cual Nos va a quedar Menos 3 Y lo que ya teníamos aquí Que era Más 2 Menos 1 Esto ya lo podemos hacer Menos 3 más 2 Menos 1 Nos va a quedar Menos 3 más 2 Nos queda menos 1 Y menos 1 menos 1 Nos va a quedar Menos 2 En el lado derecho Pero en el lado izquierdo Tenemos este 4 Dividiendo a la x Con lo cual Tenemos que poner aquí Un 4 En el denominador De la otra x Para que podamos sumarlo La forma más sencilla Es multiplicar Y dividir esa x Por 4 Así que ponemos x Dividido entre 4 Más 4x Dividido entre 4 Con lo cual La igualdad no varía Ya que 4 entre 4 Nos daría 1 Pero sí nos permite sumar Los numeradores Ponemos Como tenemos un mismo denominador Una única fracción Con un 4 abajo Y arriba tenemos x Más 4 Esto va a ser igual a menos 2 Bien x más 4x Son 5x Dividido entre 4 Igual a menos 2 Este 4 está dividiendo Pasará al otro lado Multiplicando Con lo que 5x Nos va a quedar Que es igual A 4 por menos 2 Que son Menos 8 Con lo que x Nos va a quedar Igual a menos 8 Dividido entre 5 El 7 Resuelve Las siguientes ecuaciones En el apartado A Vemos que tenemos Diferentes denominadores Para poder Tener el mismo denominador Multiplicaremos Por 2 O por 3 Las diferentes fracciones En el numerador Y en el denominador Y así nos dará Un mismo denominador Y podremos sumar Las x 5x Dividido Entre 2 En este caso Vamos a buscar Que en todos los denominadores Haya un 6 Que es el resultado De multiplicar 2 por 3 Así que lo que voy a hacer Es En este caso El denominador Multiplicarlo por 3 Y también El numerador 3 por 5x Más El siguiente caso Es igual Hay que multiplicar 3 por x Y también Multiplicar En el denominador 3 por 2 De manera que Esta fracción El valor de esta fracción No varía Porque multiplicamos Numerador y denominador Por el mismo número Y por último Tenemos 4x partido por 3 Ponemos el 4x Abajo el 3 Pero aquí Tendremos que Multiplicarlo Por 2 En el numerador Y en el denominador Y esto nos va a quedar Igual a 7 sextos Vamos a hacer Las multiplicaciones Es decir 15x Que va a ser la primera Dividido entre 6 Más 3x 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 dividido entre 6 Menos 2 por 4 Son 8x Dividido entre 6 Y esto va a ser Igual a 7 Dividido entre 6 Como tienen el mismo Denominador Podemos sumar Las x 15x Más 3x Son 18x Y menos 8x Son 10x Dividido entre 6 Esto va a ser Igual a 7 Dividido entre 6 Lo que está Dividiendo En los denominadores Va a pasar Multiplicando Al otro lado De esta forma 6 por 10x Va a ser Igual a 7 Por 6 No lo voy a multiplicar Sino que lo voy a dejar Indicado Para luego simplificar Lo x Va a ser Igual a Este 6 por 10 Que pasa Que está multiplicando Se va a ir Al otro lado Dividiendo Es decir Que va a ser Igual a 7 por 6 Que ya estaba Y abajo Va a tener Un 6 por 10 6 y 6 Es igual a 1 Con lo que El resultado Nos va a quedar 7 dividido Entre 10 Vamos con el b Vamos a pasar Las x a un lado Y los números Al otro x dividido Entre 4 Se queda En el lado izquierdo Y le vamos a sumar Más Esta Parte de aquí Que nos va a pasar Allá Cambiado de sí Es decir Más x menos 2 Dividido Entre 2 Y el 3 Nos va a pasar Al lado izquierdo Con lo que Esto va a ser Igual a 2 Menos 3 Que cambia de sí Una vez más Para poder sumar Estos dos Términos con x Tenemos que buscar Que tenga el mismo Denominador Así que Lo que hago Es que x cuarta Se quedará igual Más En este caso Multiplico por 2 2 por 2 Que va a ser Igual a 4 Y arriba 2 por x Menos 2 Y esto va a ser Igual a 2 Menos 3 Que ya lo puedo hacer Que me queda Menos 2 Hemos dicho Que 2 por 2 Es igual a 4 Con lo que Tenemos el mismo Denominador Y podemos hacer Arriba x Más Hago esta Multiplicación 2x Menos 2 por 2 por Menos 2 Que es Menos 4 Dividido entre 4 Igual a Menos 1 Este 4 Aquí está dividiendo Y va a pasar Al otro lado Multiplicando Con lo que x Más 2x Que son 3x Menos 4 Va a quedar Igual a 4 por Menos 1 Que son Menos 4 3x Va a ser Igual Paso este Menos 2 Perdón Este menos 4 Al otro lado Que nos va a quedar Más 4 Y 4 Menos 4 En el lado derecho 4 menos 4 Es 0 Con lo que x Nos va a quedar Igual a 0 Dividido entre 3 Y cualquier número Dividido Y el 0 Dividido entre cualquier número Nos sigue dando 0 Ejercicio 8 Lo mismo Resuelve las siguientes Ecuaciones 2x Menos 3 Por Una paréntesis Que dice 2 menos x Igual A 5 Más x Vamos a hacer Primero lo del paréntesis Así que dejamos 2x Igual Menos Y aquí hay que Multiplicar 3 por 2 Que es menos 6 Y 3 por menos x Que es más 3x Esto va a ser Igual a 5 más x 2x Lo vamos a agrupar Con todas las x Más 3x Estos estarían Del lado izquierdo Y hay que pasar Este más x De este lado Al otro Pasando como Menos x Los términos independientes Los mandamos Para la derecha 5 más 6 Si sumamos 2x Más 3x Menos x Nos dan 4x Igual Igual a 5 más 6 Que es 11 Igual a 5 más 6 Con lo que x Nos va a quedar Igual a 11 El 4 pasa Para el otro lado Dividiendo Porque está multiplicando A la x 11 Dividido entre 4 Siguiente ecuación Hacemos lo mismo Primero los paréntesis 5 menos 2 Por 2x Que son 4x Y 2 Por más Menos 2 Por más 3 Que son Menos 6 Esto va a ser Igual a 3 por 2 Que son 6 Y 3 por Menos 5 Que son Menos 15x Más 2 Vamos a agrupar A la izquierda Las x Y nos da Menos 4x Que ya está A la izquierda Y este Menos 15 Que va a pasar A ser Un más 15 A la izquierda Esto va a ser Igual a Este menos Este más 3 Que va a ser Menos 3 A la derecha Menos 6 Pasa a ser Más 6 A la derecha Y los 2 Que tenemos aquí Que son El más 6 Y el más 2 Sumamos ahora Tanto las x Como los términos Independientes Con lo cual Me quedan Que 11x Es igual a 6 menos 3 Que son 3 3 más 6 9 Más 2 11 X va a ser Igual Entonces Y 11x Igual a 11 X va a ser Igual a 11 Dividido Entre 11 Que esto es Igual A 1 Vamos Vamos con El ejercicio Número 9 Apartado A Lo mismo Resolver Estas ecuaciones En este caso Podemos poner Como tienen El mismo Denominador 2x Más 5x Dividido Entre 3 Es igual A 14 Dividido Entre 3 Si este 3 Que está aquí Dividiendo Lo pasamos Aquí a multiplicar Nos quedaría 3 Por 2x Más 5x Dividido Entre 3 Igual a 14 Como 3 Entre 3 Es 1 Lo podemos simplificar Y nos queda Que 2x Más 5x Es decir 7x Es igual A 14 Despejamos La x X es igual A 14 Aquí está Multiplicándole Un 7 Pasa Al otro lado Dividiendo 14 Entre 7 Igual a 2 Apartado B En este caso Tenemos diferentes Denominadores Así que vamos a tener Que buscar Un denominador En común Para ello Voy a multiplicar La primera fracción Por el 3 En el numerador Y en el denominador Y la segunda Por 5 En numerador Y denominador De manera que va a quedar Todo dividido Entre 15 Hagámoslo 2x Dividido Entre 5 Y a esto Hay que multiplicarle Un 3 En el numerador Y en el denominador Así no varía La igualdad Más Esta x Está dividida Entre 3 La multiplicaremos Por 5 Y por 5 En numerador Y denominador Y esto va a ser Y esto va a ser igual A 4 Y esto va a ser igual a 4 Tercios Ahora podemos poner Que 6x Que es el resultado De multiplicar 3 por 2x Más 5x Ya que van a tener Ya el mismo Denominador Dividido Dividido entre 3 por 5 Va a ser igual A 4 Dividido Entre 3 Este 3 Lo podemos pasar Al otro lado Y pasará Multiplicando Al numerador A esta parte De arriba Así que ponemos Que 3 por 6x Más 5x Dividido Entre 3 Por 5 Es igual A 4 Como el denominador Y el numerador Tienen un 3 Multiplicando Los podemos dividir Entre ellos Y nos daría 1 6x Más 5x Sabemos que son 11x Dividido Entre 5 Es igual A 4 Si ahora Despejamos La x Nos queda Que 11x Va a ser igual A 5 Que está dividiendo Y pasa al otro lado Multiplicando 5 por 4 Con lo que la x Va a ser igual A 5 por 4 Que es 20 Y aquí está Multiplicando Con lo que va a pasar Al otro lado Dividiendo Es decir 20 dividido Entre 11 En el apartado c Tenemos El mismo problema Que antes Así que Vamos a tratar De buscar Un denominador Común Primera fracción 2x Dividido Entre 5 Lo vamos a multiplicar Por 3 Menos Segunda fracción x Dividido Entre 3 Al que multiplicaremos Por 5 Numerador Y denominador Voy a pasar La x A este otro lado Con lo cual Me queda Menos x Y estaría dividida Entre 1 Ya que todo Número Dividido Entre 1 Es ese mismo Número Necesito Que tenga Este mismo Denominador Así que Lo voy a multiplicar Por 15 5 por 3 Que son 15 Igual En el numerador Que en el denominador Y esto Lo voy a igualar A lo que nos quedaba En el lado derecho 4 tercios 3 por 5 Son 15 5 por 3 Son 15 Y 15 por 1 También son 15 Así que Yo puedo Poner Una única fracción En la que El denominador Sea 15 En el lado Izquierdo Y arriba Tengo que poner Pues Las operaciones Que tengo aquí Indicadas Que las voy a ir haciendo 3 por 2 Son 6x Menos 5 por x 5x Y menos 15x Esto va a ser igual A 4 Dividido Entre 3 Ahora voy a sumar Todas las x Que tengo aquí Que son 6x Menos 5x Y menos 15x 6x Menos 5x Nos queda x Y menos 15x Nos queda Menos 14x Dividido Dividido Entre 15 Esto va a ser igual A 4 tercios Este 3 Lo puedo pasar Al otro lado Y va a pasar A multiplicar Al menos 14 Así que vamos a poner 3 por Menos 14x Dividido Entre 15 Que resulta Que es 3 por 5 Y como 3 Entre 3 es 1 Esto ya me queda Simplificado 14x Menos 14x Dividido entre 5 Va a ser igual a 4 Este 5 Aquí está dividiendo Lo paso aquí Multiplicando Menos 14x Me va a quedar igual a 5 por 4 Que será 20 Y x Va a ser igual A 20 Dividido Entre Menos 14 O lo que es lo mismo Menos 20 Dividido Entre 14 Esto todavía Se puede simplificar Más Porque Menos 20 Es igual A 2 Por menos 10 Dividido Entre 14 Que es 2 por 7 Este 2 Y este 2 Nos daría 1 Y el resultado final Sería Menos 10 Dividido Entre 7 Vamos con el ejercicio Número 10 Lo primero que vamos a hacer Es el paréntesis 4x Partido por 5 Menos El 2 Que multiplica A x Partido por 3 Con lo cual es 2x Dividido Entre 3 Menos 2 Que multiplica A este 4 Y dividido Entre 6 Esto va a ser Igual A 3 El problema Que tenemos aquí Es que para sumar O restar las x No tenemos el mismo denominador Así que vamos a multiplicar Cada una de las fracciones Por un número Que nos permita Tener un mismo denominador En este caso El denominador común Va a ser 15 Así que el primero Va a ser 5 por 3 Y tendremos que multiplicar Por 3 También 4x El numerador Menos En este caso Vamos a multiplicar 5 por 3 Pero como teníamos Un 3 Lo que tenemos Es que multiplicar Por 5 El numerador 5 por 2x A esto Habría que restarles 2 Por 4 Dividido Entre 6 Que vamos a poner Que es 3 por 2 De esta manera Podemos simplificar Y quitar el 2 Y esto va a ser Igual a 3 Vamos a intentar Dejar las x A la izquierda Y los números A la derecha Como tenemos El mismo denominador Vamos a poner Una única fracción Para las x Que va a ser 5 por 3 Es decir 15 Y en el numerador Vamos a poner 12x Que es el resultado De multiplicar 3 por 4 Y el resultado De multiplicar 5 por 2x Será Menos 10x Hay que tener en cuenta Este signo Menos de aquí Esto va a ser igual A 3 Más Como tengo aquí Un menos 4 tercios 4 tercios Lo que voy a hacer Es ponerle del otro lado Un más 4 tercios Podemos ya Hacer esta suma O esta resta Mejor dicho 12x Menos 10x Nos va a quedar Que es igual A 2x Dividido entre 15 Y esto va a ser igual A 3 Más 4 tercios Para hacer Esta suma Lo que tenemos que hacer Es igual Buscar Este Denominador común Para lo que yo voy a poner 4 tercios 4 tercios Esto se queda igual Y para el 3 Lo que voy a hacer Es poner un 3 En el numerador Pero lo voy a multiplicar En el numerador Y en el denominador Por 3 De manera que pueda realizar Esta suma Es decir Que 2x Dividido entre 15 Me va a dar igual A 9 Más 4 Dividido Entre 3 Es decir Que 2x Dividido entre 15 Va a ser igual A 9 más 4 Que son 13 Dividido Entre 3 Para hacer esto Lo que podemos hacer Es pasar Los denominadores Al otro lado Y como están dividiendo Van a pasar a multiplicar Al otro lado Con lo cual Me queda que 3 Que sería este de aquí Nos pasa a multiplicar A 2x Va a ser igual A 13 Por 15 3 por 2x Me va a quedar 6x Igual a 13 Por 15 Con lo cual X va a ser igual A 13 Por 15 Dividido Entre 6 Vamos a tratar De simplificarlo Poniendo 13 Por En lugar de 15 5 Por 3 Y en lugar de 6 2 Por 3 De manera que Se nos va a ir Este 3 Con este 3 Y solo tendré Que multiplicar 13 por 15 Que son 65 Y el 2 Que nos queda En el denominador 65 Dividido Entre 2 Siguiente ejercicio 4x Dividido Entre 5 Menos Menos 2 quintos Que multiplica Que multiplica A todo esto X al cubo Más 4 sextos Para hacer esto Lo que haremos Será multiplicar Cada uno De los numeradores Por cada uno De los denominadores Y haremos Y haremos Y haremos lo mismo También con Este paréntesis De aquí El 3 Lo multiplicaremos Por 7 Y por La x Y por Menos 7 tercios Así que empezamos Poniendo Ese 4x Dividido Entre 5 Y vamos Y vamos A multiplicar 2 quintos Por x Dividido Entre 3 Que será 2x Dividido Entre 5 Por 3 Menos Menos 2 Por 4 Que es Menos 8 Dividido Entre 5 Por 6 Esto va a ser Igual a Ahora haremos La multiplicación De 3 Por lo que está Entre el paréntesis 3 por x Me queda 3x Y 3 por 7 Menos 7 tercios Me queda Menos 21 Dividido Entre 3 Vamos a tratar De agrupar Todas las x Y todos los Términos Independientes Así que ponemos Que 4x Dividido Entre 5 Menos 2x Dividido Entre 5 Por 3 Y este 3x Que tenemos En el lado derecho Pasará a ser Un menos 3x Al otro lado Igual Aquí podemos Pasar Este 8 Dividido Entre 5 Por 6 Que son 30 Al otro lado Nos va a quedar 8 Dividido En positivo Entre 30 Y tendremos Que restarle Este 21 Entre 3 Para poder Sumar las x Necesito Que en el denominador Esté en el mismo número voy a tener que dividirlo entre 3 por 5, o 15, y en el denominador también tendré que poner 15 por 3x. Esto lo haré igual a... Tenemos que hacer lo mismo en este lado, es decir, buscar un mínimo como un múltiplo entre los dos denominadores. Como tengo 30 en el primero, lo que puedo hacer es multiplicar la segunda fracción por 10, 10 por 3, me quedará 30, y lo tengo que multiplicar también en el denominador. Vamos a poner una única fracción para estos términos que llevan x, que va a ser 15, y lo que vamos a hacer es cada una de las multiplicaciones que tenemos en la parte superior. 3 por 4 me queda 12x menos 2x, aquí no hay que hacer nada, y menos 15 por 3x, que son menos 45x. Esto va a ser igual, y aquí podemos hacer lo mismo, abajo vamos a dejar 30, y arriba hay que poner 8 menos 3 por 21, que son 63. Seguimos operando, y nos queda 12x menos 2x, que nos va a quedar 10x, menos 45x, nos queda menos 35x. dividido entre 15 va a ser igual a 8 menos 63, que nos va a quedar 8 menos 63, que nos va a quedar menos 55, dividido entre 30. Ahora voy a pasar este menos 15 al otro lado, con lo cual va a multiplicar, porque aquí está dividiendo, al menos 55. De manera que me queda que menos 35x va a ser igual a 15 por menos 55, y dividido entre 30. Pero como 30 es 15 por 2, lo podemos simplificar, y me va a quedar esto, menos 55 dividido entre 2. Nos queda despejar la x, nos queda despejar la x, como aquí está multiplicando, me va a pasar al otro lado dividiendo. Con lo cual me va a quedar que x es igual a, se queda el menos 55 en el numerador, y aquí hay que multiplicar 2 por menos 35. Menos 35 por 2. Y esto va a ser igual a, menos 55 dividido entre 2 por 35, que son menos 70. Y menos con menos nos da 55 dividido entre 70. Resultado final. Bueno, aquí tenemos que resolver un problema utilizando ecuaciones. Nos dice que la edad de Pedro es la cuarta parte de la de su padre. Si la suma de sus edades es 50, ¿cuántos años tiene cada uno? Vamos a tomar como incógnita la edad de su padre, que es x. x va a ser la edad del padre. Pero la edad de Pedro nos dice que es la cuarta parte, es decir, x dividido entre 4 es la edad de Pedro. Así que sabemos que la edad del padre es x, más la edad del hijo, que es x dividido entre 4, esto tiene que ser igual a 50. Porque nos dice que la suma de sus edades es 50. Ya lo tengo planteado, solo debo resolver la ecuación. Como tengo x dividido entre 4, tengo que buscar sumar las x y para ello debo tener el mismo denominador. Lo más sencillo es multiplicar la x tanto en su numerador como en su denominador por 4. Así que voy a poner 4x partido por 4, más x partido por 4, va a ser igual a 50. 4x dividido entre 4, más x dividido entre 4, podemos ponerlo en un único, en una única fracción. 4 nos queda en el denominador y hay que sumar 4x, más x. Y 4x más x, 4x más x son 5x, dividido entre 4, esto va a ser igual a 50. Con lo que 5x va a ser igual a 50 por 4, porque lo voy a pasar para allá y como está dividiendo pasa multiplicando. 4 por 50, despejando x nos da que x es igual a 4 por 50, dividido entre 5. Con lo que x nos va a quedar que es igual a 200 dividido entre 5, que es igual a 40. Esa será la edad del padre. La edad del padre es igual a 40. Como la edad de Pedro es la edad del padre dividida entre 4, solo tenemos que poner 40 dividido entre 4 para saber la edad de Pedro. Y 40 entre 4 son 10 años. 40 años el padre y 10 años Pedro. Los dos lados iguales de un triángulo isósceles son 3 veces más largos que su base. Si el perímetro del triángulo es 140 cm, ¿cuánto miden sus lados? Los dos lados iguales de un triángulo isósceles nos dice que son 3 veces más largos que su base. Luego podemos poner que nuestra incógnita va a ser la base. Y cada uno de los otros dos lados van a ser 3 veces más largos, es decir, 3x. Además, nos dice que el perímetro del triángulo es 140 y el perímetro es la suma de cada uno de sus lados, es decir, de sus lados y la base. Opuesto de forma opuesto en una ecuación sería que 3x más 3x más x es igual a 140, siendo x la base. Y 3x más 3x más 3x más x son 7x y esto va a ser igual a 140, con lo que x va a ser igual a 140 dividido entre 7. Y 140 dividido entre 7 nos da 20, que será el valor de x, 20 cm. Pero los lados son 3 veces este valor de x, con lo cual serán 3x por 20. Y 3x20 son 60 cm cada uno de los lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!